Hola Buenos días Buenos días Doña Isabel Sí, soy yo Hola a mí, buenos días Soy Ignacio Sánchez, soy el director del Departamento de Atención al Cliente de la Compañía de Seguros de... Usted ha pertenecido a nuestro archivo de clienta Y de lo cual, bueno, no sé qué ha ocurrido, que se marche usted a la competencia Y quisiéramos saber un poco cuál ha sido el motivo Básicamente, me cuotasteis 800 euros de seguro Pero luego hice una búsqueda en internet Y con todo lo dicho, francamente, creo que fueron 360 Y le digo esto porque usted está pensando que es una cuestión solo de dinero Si yo pudiera quedarme con el... me hubiera quedado Pero no porque usted me esté llamando ahora, sino porque el servicio, como repito, es exquisito Yo la entiendo perfectamente, de todas maneras le voy a decir... Sí, sí, por supuesto, por supuesto Porque le estoy dando mi tiempo Por supuesto que sí Tengo una compañía, que también es una compañía grande y con un servicio bueno No me hable usted de la competencia, se lo pido por favor Porque me parece insultante que me está hablando usted de la competencia Le pido por favor que no me nombre usted la compañía de seguros Esto que está usted diciéndome ahora, a mí me resulta insultante Lo mismo que ha hablado usted y le he dado todo el respeto a que usted se desahogue Y que usted diga lo que tiene que decir Y gracias por los piropos que nos echa usted la compañía de seguros Lo que sí la noto es, usted, discúlpeme por la palabra Porque como ha habido usted en Inglaterra, a lo mejor en España no la entiende usted Usted es un poco pija ¿Pija? Sí, entonces ¿Me ha llamado usted pija? Perdóneme ¿Me ha llamado usted pija? Me dirija usted para decirle que hay que ser menos soberbia ¿Soberbia? ¿Pija y soberbia? Y le voy a decir otra cosa para terminar, porque tampoco quiero... ¿Pija y soberbia? ¿Pija y soberbia, sí ¿Y estoy en cargo de un departamento? ¿Y estoy tratando con el cliente? Me va a disculpar, pero tengo un despacho casi de 170 metros Pues mira, si tiene un despacho de 170 o lo tiene de 500 Me parece muy... estoy muy contenta por usted ¿Vale? Espero que tenga una ventana que dé al mar A mí me importa todo eso muy poco Con clientes como usted que pagan estas cuotas Con clientes como yo Juego al golf, juego al golf Con clientes como yo se amortiza al pobre desgraciado que le están cobrando de más No, pero... Eso para empezar Mira usted, señora, señora Maite Con su dinero de los 200 euros más Que le dice usted que ahora no los paga porque se ha matado la competencia Pero yo voy tres días a jugar al golf Totorota Que es usted un Totorota Y es el primer insulto que recibe de mí después de llamarme pija y soberbia ¿Me llama Totorota? Totorota, es usted un Totorota ¿Un Totorota? Búscalo en el diccionario que a lo mejor lo encuentra Totorota, es usted un Totorota Bueno, está ¿Será posible? Me voy a hacer un tatuaje con esta palabra ¿En dónde? Es que no me lo creo Y otra cosa que le digo Es que lo cuente y no me lo van a creer Sí, sí, no, totalmente Y otra cosa porque no está usted cerca si no la invitaba a cenar No, señor Yo le voy a hacer a su mujer y a su manta al campo de golf y las pone a cenar allí todas Pues es lo que hago Ay, pero por favor, por favor Bueno, yo la voy a pasar un momentito con el departamento de anulación de póliza Para que no exista No me va a dar usted con ningún departamento Sí, le íbamos a mandar un jamón Le íbamos a mandar un jamón muy bonito No quiero jamones Usted no quiere ni los buenos días, caballero Bueno, a usted le encantaría que le invitaré un gin, Toni Perdón Es que no me lo creo que usted esté al frente de un departamento Y le voy a decir otra cosa, señora, doña Isabel Maite Le agradezco muchísimo que es Vaya a su ciudad tomar por viento Dígamelo, dígamelo No, no, que tome usted el viento Carga la ventana, queda el mar y que tome usted el viento por ahí Bueno, yo tengo su número de póliza de la nueva compañía ¿Dónde está usted ahora? Vaya, vaya con mi número de póliza y cuente la verdad Y yo a ver a usted Tengo la buena suerte de poder amortizar la pasta que sabéis... Bruja ¿Me ha llamado este bruja? Bruja la llamo, sí ¿Usted no puede...? ¡Es increíble! No, no, señora, y se lo digo otra vez ¡Bruja! Sí, señora, le cuelgo, ¿eh? Es que no lo voy a insultar, le cuelgo No, 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 no Isabel ¿Quién es? ¡Eso es la madre! ¡La madre que os parió a todas! ¡Tío, la madre que os parió a todas! ¡Estoy histérica! Jesús iba con el ánimo al teléfono ¡Estoy histérica! ¡Las manos me tiemblan, tía! ¡Las manos me tiemblan! Yo estaba a punto de decirle Oye, lo ha comprado todo, mi niña lo compra todo ¡Ay, la madre que os parió a todas, tía! ¡Es que no me lo creía! Maite, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día Que te estamos gastando de parte de Silvia Y de parte de Carmen, que son tus compañeras de trabajo Una bromita telefónica que te encanta ahorrarte ahí el dinerillo de seguro Me tenéis temblando Un abrazo muy grande, muy grande, muy grande a todos Vale, vale, hasta luego Un besote grande, Maite, bonita Gracias por tomártelo así, gracias, bonita ¡Chao, bonita! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!